¡Órale pues! ¡Aile a mi compa güero pues! ¡Un corridazo con mucho gusto! Para seguir avanzando pues, tú dices ¡El corrido a mi compa güero pues! ¡Grandes de la Sierra! ¡Suena! ¡Un, dos! Vengo de abajo y de niño Yo he batallado y decidí pensar en grande Las cosas no andaban muy bien Allá en mi rancho yo decidí superarme Una maleta con muy poquito equipaje Pero muchas ilusiones recuerdo cuando me iba Me fui muy triste pues dejaba mis cherrios Pero en la mente llevaba a ayudar a mi familia Y Dios me lo concedía Al poco tiempo de andar acá en el gabacho yo ya andaba trabajando De lo que fuera pues yo traía muchas ganas nunca le anduve sacando Con mucho orgullo jalando en la construcción Y ahí sale pa' lo que quiero y pa' ayudar a mi familia También me enfiesto depende de la ocasión Son contados mis amigos Existen muchos culeros Son pocos pero sinceros Me la navego paseándome en Santa Rosa Por San Francisco también me miran seguido Después del jale a mi me gusta relajarme Oyendo buenos corridos ¡Eh! ¡Járese compa madre! ¡Venga! Como un tesoro y no tiene comparaciones El amor de mi madre Mi compa Nelson que siempre ha estado conmigo Él es mi hermano de sangre Les aconsejo primero esta la familia No se anden equivocando Ni se olviden de sus padres Mando un saludo a la gente de la mochila A mi compa Víctorcita Si para él a la meñito Estapando un botecito ¡Comba Víctorcita! ¡Saludate! Voy pa' Chihuahua Voy a ver a mi muchacha Donde me gusta pasearme En dos patadas me pongo en mi camioneta Ya en el estado grande Voy relajado con Bucana del 21 Los tremendos de la sierra Musica que vengo oyendo Y de repente si me alebrezco poquito Me gusta escuchar sonridos De los que tocan los grandes Luego vuelvo a relajarme Ya me despido Y aquí tienen a un amigo Yo soy nativo De aquel pueblo de Eche Ríos Mi Sinaloa Que en mi estado tan querido Ya se despide el güerito Aló, compa Vero Hasta Gilber, California, viejo ¡Ánimo! Eso, pariente, pues Seguimos adelante, mis amigos Pues avanzando con más música Seguimos, seguimos, pariente, pues Cómo no, pues Adelante, mis amigos Cómo no, pues Sorak